Y no más, y otra vez, la mirada del referí hacia el caja de cómo fue caminando hacia la esquina. Escuchame, hermano, ojo con la mano larga esa de la esquina que te tira. Ella está tirando ahí, en él. ¡Vamos, agua! ¿Estamos? Ahí escuchando la esquina. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya. ¡Agua! Bueno, que estamos haciendo un periodo, vamos, ¿eh? ¿Cómo estamos, bro? ¿Cuántos años estamos, ya? Interesante, interesante. Está cambiando de dos. Viene ahí el juego de cintura, toma, y un choque de cabezas. Bueno, bueno, qué pelea, de verdad, qué pelea. Donde me dejaron los caramelitos. ¡Dáme los perros! ¡Dáme los perros! ¡Oh! ¡Papá! Inclamado el pómulo. ¡Van de poder a poder a Watt! Manos el Puma para ver si van a los intercambios nuevamente. ¡Oh! ¡Vamos con todo! Están en juego para estos dos combatientes y arriesgados. No le da la presión del Puma. Está muy bien utilizando esa cintura el Puma. ¡Oh! ¡Oh! Muy buena pelea de Cajas y con la derecha el gancho. Lo pone contra las cuerdas. Es peligroso lo que nos envían saludos. Campeón, dominio. La derecha buena. Martínez va por él. Va a atacar en los últimos segundos. Así vamos a hacerlo. Y la reiteración. Distancia y acechando a distancio. Martínez llegaba después de tres golpes en Pumbinas. ¡Oh! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Pumas tremendo! Clarito. En el rostro de Martínez al cuerpo en dos ocasiones de nuevo. ¡Ay, papá! ¡Oper! ¡Ahora! ¡Pumas! ¡Y a eso! ¡Una Argentina! ¡Sí, eh! ¡Se le vio! ¡Oh! El Puma Martínez en el centro del ring listo para continuar. Combinaciones salvajes. Lo del mundo. A ver, Fer, ¿cómo estuvo? Puma correlando sin cesar. ¡Oh! El Puma Martínez. Olvídate cómo está moviendo ahora. ¡Ay, papá! Pasando golpes. Ahí estaba. Otro vengo cruzado. Intercambiando. ¡Cuidado! ¡Oh! Vamos 18 y parió la abuela, ¿no? Ahora ya ha cortado, Anka. ¡Oh! ¡La derecha otra vez! ¡Sangrando! ¡Oh! Ahí tuvo un par de ráfagas a Cajas. ...contendiente de las 115 libras mirando esta pelea. Casuto, Yoca, Cayo Estrada, Chocolatito, González, al que le enviamos un riego. Combinaciones de hasta cinco golpes. Tremendo ahora el argentino. Sigue con los Opel. En la corta distancia. ¿De qué le queda? Ahí van de poder a poder. Nuevamente. En el medio del ring a Cajas. Chava y Puma tienen condición física. Y no, no. Frontera. ¡Oh! Echa. Al cuerpo. Bueno, se la está rifando Ankajas también, ¿eh? Cintura. ¡Oh! ¡Ay, papá! Una segunda versión. ¡Uh! Lo echó ahí el grano del Puma. ¡Oh! Martínez. ¡Buena bomba de izquierda! De la gallardía que tiene el peleador filipino. ¡Oh! ¡Oh! Al cuerpo. Y se no le da espacio. Tienes. Con paso de mano izquierda. Tienes. ¡Oh! ¡Qué buena granja! Van con todo. Cerca de las cuerdas. Lo pone por ahí. Ataca el argentino. Rascua. Al cuerpo. Ese claro. Mejor golpe, ¿no? Golpe. Tres minutos. Sí. No se puede aventar ahora al Puma, ¿no? Todavía peligroso el cuerpo. Y estos espacios, ¿no? Estos lapsos. Que le queda un minuto el penúltimo round. ¡Oh! ¡Cuidado ahí! ¡Oh! ¡Tropezaron! ¡Guardias encontradas! ¡Oh! ¡Qué open! Martínez y luego cuando parece que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Puma de derecha! ¡Vante! Tiempo. Dos minutos le queda. Con 20. ¡Oh! La izquierda. Bueno, el ataque del argentino. ¡Electrizando la noche! ¡Muchas en tres, cuatro y hasta cinco! ¡Oh! 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 Del Puma. ¡A la derecha de este lado de pie! ¡Aplauda! ¡Luego de este espectáculo que nos ha brindado! Se sube a las cuerdas, se siente ganador. And still the undefeated IBF Jr. ¡Berrame!